¿Por qué ahí no, pues ni siquiera por la vía de jubilación se limpia estos centros SST? Porque son procesos que se llevan a cabo y hay obstáculos. Estamos limpiando de arriba para abajo, pero hay herencias y en efecto eso que dices existe de quienes vienen del periodo neoliberal y tienen esas prácticas, no sólo en comunicaciones y transporte, en hacienda, en relaciones exteriores, en todos lados. En el caso de comunicaciones, ahora que hubieron las elecciones en Sonora, el delegado de comunicaciones y transportes del gobierno federal en un mítin con un candidato y no el candidato de Morena, porque si hubiese estado en un mítin con el candidato de Morena también hubiese sido suspendido, porque estamos planteando que no pueden los servidores públicos meterse. Estamos hablando de que no deben de haber elecciones de Estado. Bueno, pues este coordinador o delegado ya no está. Cuesta trabajo ir haciendo conciencia, incluso de quienes están en los círculos más cercanos a uno, porque son prácticas que vienen de tiempo atrás. Antes, por ejemplo, los secretarios desayunaban, comían, cenaban con los directores de los periódicos, los conductores de radio, de televisión. Entonces, yo les expreso, son libres, desayunen, coman, cenen, pero ya no es el tiempo de antes. Además, estos señores están en contra de la transformación del país, están a favor de la corrupción. ¿Para qué se irán a reunir con ellos? Pues nada más les sopean. Nosotros nada más tenemos que informarle al pueblo y solo tenemos como amo al pueblo de México. Porque no solo es contestar preguntas aquí, sino también tomar acuerdos. Están escuchando, no solo los ciudadanos, los servidores públicos.